Se está cogiendo el cumplimiento y pago de 30 meses de subsidios o arrendamientos adeudados por la Secretaría de Movilidad y Transporte, el fideicomiso que maneja el mismo Secretario de Transporte y desde luego el proceso de administración de la sociedad CITUPSA, el sistema de transporte no es una dádiva, es un convenio cubo y si la autoridad pretende que levantemos el plantón, este plantón se va a levantar tan pronto nos paga. Están por cumplir 300 días de lucha y más de cuatro meses de plantón en el Parque Central de Tuxla Gutiérrez, de donde pretenden desalojar los funcionarios del ayuntamiento. Son menos desde que inició el tormento, algunos ya fallecieron, pero la lucha sigue viva. La Secretaría de Movilidad y Transportes que encabeza Aquiles Espinosa García, les arrebató el bienestar y el de sus familias, adeuda 30 meses de subsidio y contando. Le arrebataron a los socios del transporte de Tuxla Gutiérrez, les han arrebatado sus rutas de la número uno que es aquí en la misma avenida central y la ruta en la calle central es la ruta uno y dos de Tuxla Gutiérrez, bien conocida por todos ustedes, a los concesionarios de las fuentes de trabajo y que son la ruta de transporte uno y dos. O sea, que ellos están explotando las rutas porque así lo quiere el gobierno del Estado. Los socios del extinto sistema de transporte colectivo de la capital chiapaneca no claudican y tienen certeza de cuándo levantarán el plantón. El plantón de Tuxla Gutiérrez se desaparezca porque ellos no ven con ese propósito, sin pagar, van a decir, son capaces de decir que ya se resolvió el problema y por eso se lo dejó el plantón. Siempre hemos estado en prácticas y promesas que no se han cumplido. Por nuestra parte, nuestra única promesa será levantar el plantón de Apóstol Páez. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.